Hola que tal amigos del cuarto gamer bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión vamos a mostrar una consola súper súper especial que está en estado 10 de 10 y es la new nintendo 310 xl edición especial super nintendo entertainment system SNES y bueno esta consola algo que hay que recalcar es que traía para descargar de forma gratuita el juego de super mario kart recuerden que la gran franquiza de mario kart que todos conocen ahorita nació en esta mítica consola no sé cuál pudiera ser la consola más trascendental en la historia pero yo creo sería esta o la nintendo una de las dos pero sin lugar a dudas yo creo que esta o la otra aunque playstation 2 haya vendido más yo le atribuiría más méritos a estas dos consolas de la gran n digo ustedes compartan su opinión pero esa es la mía y bueno esta es una de las últimas ediciones especiales que sacó antes de ya morir la 310 pero es una súper consola muy padre el diseño muy clásico muy bonito ahorita lo van a ver y su estado está impecable como pueden ver hasta la caja en general está muy muy bien el único detalle por así decirlo es aquí pero pues es donde traía el sello no se le puede pedir tanto y vamos ya a abrirla y sacar con cuidadito que se nota cuando una consola es tuya desde el inicio no uno que si las cuida bien yo estoy seguro que más de uno debe ser como yo muy cuidadoso y con cuidado ya está aquí ahorita voy a mostrárselos y mientras les dejo un breve resumen de lo que es la gran SNES adelante la super nintendo entertainment system conocida popularmente como la super nintendo SNES también llamada la super famicom japonés es la tercera videoconsola de sobremesa de nintendo y la sucesora de la mítica nintendo entertainment system NES su gran rival fue la sega mega drive o sega la génesis durante la era de 16 bits descontinuada hasta el año 1999 y 2003 en japón se relanzó virtualmente a través de la consola wii en 2006 y wii y en 2013 actualmente se usa como servicio en nintendo switch su fecha de lanzamiento es el 21 de noviembre de 1990 en japón 23 de agosto de 1991 en estados unidos y diciembre de 1992 en corea vendió casi 50 millones de unidades su juego más vendido fue el gran super mario world es sin lugar a dudas de las cinco consolas más relevantes de toda la historia de los videojuegos ahora les vamos a mostrar una nintendo 3 10 x l edición super nintendo entertainment system disfrútenla ya de regreso amigos aquí mostramos lo que trae y ok el juego ya se descargó que no se preocupen por meter el código ya está aquí y ok que más trae esto muy padre como tener el juego completo las instrucciones nada del otro mundo el manual que ya se los he mostrado ya tenemos aquí en el canal varias consolas de éstas de edición especial la de smash la de mayoras de celda la de monster hunter fire emblem y creo que es la última que nos queda de edición especial pero seguramente luego conseguimos más que las arcas siguen selladas puesto que no se ocuparon y ya va la consola que trae sus carcasas de protección como pueden ver ya se ven amarillentas pero son las carcasas denme un segundo y se las quito perfecto amigos ya le quite la carcasa y aquí la pueden ver si notan está intacta impecable en realidad la consola se le puso carcasa desde que se adquirió esta consola en sí es de mi hermano tremendo manco que es mi hermano para jugar la verdad pero le gusta mucho esta la nintendo y bueno pueden notar muy padre hasta trae un juego yo le iba a enseñar a jugar monster hunter 4 pero nunca aprendió y ok trae su stylus aquí todo muy muy bonito como pueden ver este color la verdad y la edición para mí no es el más padre pero si es muy nostálgico pero bueno el color que trae la de smash o incluso pokemon trae otros colores muy muy bonitos monster hunter fire emblem las de celda todas si me gustan mucho más pero bueno ahí pueden ver por dentro la consola trae los colores distintivos aquí también es muy bonita la edición muy nostálgica pero literalmente yo siento que es eso nostalgia no una edición tan tan bonita voy a dejar que la admiran a detalle y me dejan sus comentarios adelante y y y y y y y y y perfecto amigos pues ya llegando a la parte final de este vídeo creo que es una edición bastante nostálgica algo que puedo decir a favor es que ya al estar en declive esta consola y en su apogeo la nintendo switch fue poco adquirida en realidad frente a otras ediciones como por ejemplo smash monster hunter etcétera y por ello puede que esta edición suba mucho de precio a la larga por ese detalle junto con la de metroid returns esa consola igual seguramente va a subir bastante de precio pero bueno esa es mi opinión espero la suya en los comentarios ojalá les haya gustado y comenten si tuvieron una super nintendo creo que muchos la tuvieron y bueno eso sería todo amigos muchas gracias hasta la próxima